¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás en fuego! ¿Qué puedo decir? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Nosotros salimos por la derecha, ¿cierto? O sea que... Nos queda... De frente, izquierda y derecha Vamos a hacerle... Derecho, a la izquierda Y después si no hacemos la izquierda, la de allá Que la izquierda Está bien. No lo hagas, no lo hagas. Y después de esta izquierda Contra a los cientos de derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!